por cualquiera de las personas, cosas mencionadas adquiridos en Satanás, un corazón, un espíritu y un espíritu consciente y conscientemente, aniquiamos todos en el nombre de Jesús y por su resurrección gracias Señor por tu amor gracias por todo lo que está haciendo a nosotros gracias por este momento, gracias por la liberación que hemos recibido oh Padre Celeste, amén de mente y desubicados por la intercesión de la vida natural, es siempre que María de los ángeles, de los ángeles, de los santos que lo que yo, mediante esta oración, esta tarde a toda la tierra, que era atada en el cielo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo que desató en la tierra esta tarde que era desatada en el cielo por siempre Amén Amén y te lo ruego Padre por Cristo, con Cristo y Cristo nuestro Señor que vive contigo y reina en la voluntad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos, por los siglos Amén 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 el Señor Jesucristo ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Scripture! ... ... ... ... oh Dios que en este agrado salta bien que nos dejaste en el nombre de tu pasión que pedimos nos conceda con el amor los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentamos constantemente el futuro de tu reacción tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y ahora vamos a decir la bendición gracias gracias bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios verdadero hombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios bendito sea el nombre de Dios bendito sea el nombre de Dios bendito sea su santísimo corazón bendito sea su santísimo corazón bendito sea su preciosísima sangre Bendita sea Jesús el Santísimo Sancamento de la Iglesia Bendita sea su Salma y Vida de la Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendita sea su gliosa Asunción Bendita sea la María Vigila y Madre Bendita sea el nombre de la Iglesia y Vida de la Iglesia release sacros y en su casco esteupado. Bendito ceasier Jesus. Gloria a la Reina y al Espíritu Santo. Bendito ceasier Capis animal y fuentes y mejores residentes. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo